No, no, los jetpackers, los jetpackers, los jetpackers, los jetpackers Ah vale, mira los jetpackers, vale, vale, ponme la base, ponme la base Ahí va, ahí va Calla, calla, calla Tú se va a pasar, se va a pasar la base No me hagas reír amigo, para eso llama Cooper y te dice bye bye el amigo Estamos hablando de los jetpackers, cuidado, cuidado que el tema es serio, el tema está ardiendo Se está despoyendo Puro enfermo Pongo otra base, ponme otra base nueva tú, que esta no me concentro bien Va, va, están buenas, están buenas Pongo una bachafricana tú, yo no pongo lio Y tú pon lo de la horraquia Lo de la horraquia esa Vamos en coche, yo y mi guión Y ya está 2047 Verano de 2001 Verano de 2001 Que el 2001 yo no me suelto minura Es el güero Que yo te estoy poniendo la base loco La base tiene que ser solo ruido Claro, instrumental, tío Yo lo sé, yo lo sé Y te das autofag, qué pena Estoy listo para empezar Es el güero Y te das autofagia Cierto, cierto ¿Toy a hacerlo bajito, va? Bájalo, bájalo, bájalo Vale Ahí va Mira Estoy concentrando Estoy andando Estoy dentro De comer judía verde, podría Con incienso Mira Ayer me comí una banana Afestaba A peste Negra Africana Me da bacana Me da bacana Yo me voy a hacer vaso de leche Ya todo lo que tiene que escuche Yo lo escuche Yo me voy Esto es así Lo ha grabado Yo he grabado Mi